¡Alazó con los triples! ¡No dejó uno en el canal! ¡Adiós, palta, tomate y huevo! ¡La producción de sanguchitos desapareció del distrito! ¡Pero qué chismos son este detrás de cámaras! Es que la yaja estaba nerviosa desde el camerino. Se puso tanto polvo que no sabíamos si estaba empanizada o maquillándose. Ella, más nerviosa, agarrándose el pelo una y otra vez. Ella con los muñecos antes de su entrevista, obsesionada con los rulos perfectos para su encuentro con esta chichi. Hasta que aparece que se encontró con algo que no le gustó y se limpió esta manito una y otra vez. Hasta que ya, lista para el saludito a nuestra presentadora. Emocionada la patrona en nuestro set, tanto que se puso a grabar sus historias. ¡Listos! ¡Ahora sí! ¡Que empiece el show! ¡Bienvenida! ¡Ya apúrate en salir del camerino! ¡Giri sola me da miedo! ¡No seas cobarde que no estás sola! ¡Estás recontra sola! ¡Como si la Gigi te fuera a preguntar de todo! Empezando por el primo Cricri y esta etapa tan dolorosa para la familia de Farfán. No sé exactamente qué es lo que ha pasado, pero igual yo no le he hecho el mal a nadie. ¿Ustedes qué pensaron? ¿Que la yaja solo se confesó con nuestra Gigi? No, mi amor. La patrona se quedó con ganas de soltarlo todo. Y como post, para luego estarle, vamos con la mujer que más ha gozado a Jefferson Farfán. Claro, es que sí lo ha gozado en su momento chistoso, a eso me refiero. Es su chispa. Claro. No parece. No, ¿cómo que no? ¿Si en su podcast ya? El podcast sí se ha deschavado. Sí, obvio. Próximamente, Jefferson en tu podcast y tú en el... Si no, no importa. Si quieres, chévere. Si no, no importa. Ay, no, eso es una decepción. ¿Será que ya la choteó o que sigue dando largas para responder? Fresh, yo soy tranquila, yo no tengo ningún problema con nadie. Dicen que tu podcast había quedado ahí. No, no, no. Está y tengo los cuatro invitados ahí como que en stand-by, pero ahorita estoy bien enfocada en mis cosas, pues. O sea, siempre digo la palabra, no voy a dejar de decirla porque siempre estoy como que enfocada, proyectada en mis cosas, en mi música y ahorita prefiero enfocarme ahorita en eso. ¿Enfocada? ¿Ella? ¿Ya? En modo farfán. Pues yo siempre le he dicho, es más, antes de que su podcast haga, yo siempre he dicho así, enfocada. Bueno, ya, también te mencionan los enfocados. Sí lo vi, sí lo vi. Ustedes fueron ahí dos días a buscarme para... Yo ni quería hablar de eso, pero ya, mira, si no hablo es porque oculto algo. Y si hablo es que me quiero aprovechar del momento. Entonces prefiero decir, ¿sabes qué? Me pareció gracioso, fue chacota de ellos y ya. Es que por eso mismo, ¿no fue por ti? No, fue chacota. Fue chacota, pero obviamente todo el mundo empezó a reventarme el teléfono de una manera que no tienes idea, amiga. Tengo idea. Era yo la que te estaba llamando para recogerte que si Fiefi no quiere a tu programa, te invites a Paolo. Digamos que no estuvo ahí. Lo vi una sola vez. Una sola vez, después no he tenido el placer de conocerlo. No te pierdes nada, digo, al hijo de Doña Peta que no lo conoces, ¿sabes? Pero es chico bien, claro que sí. Sí lo conozco, no voy a decir que no. Claro, he ido a su programa varias veces, pero no es mi amigo ni nada, ¿no? Y sé por el momento también qué está pasando. ¿Tú hubieras aceptado en lugar de Daniel Arcur ir a su programa justo ese sábado? Es que una cosa no tiene nada que ver con la otra, creo yo, ¿no? Pero por la coyuntura tal vez y por todo lo que está pasando, creo que yo no hubiera elegido mi equipo. Me hubiera dicho, Jaira, no vayas, ¿no? De repente yo, así como que ya, sí, vamos. Y mi equipo no. Quizás, puede ser. ¿Qué habrá querido decir que la Dark Court no quiere un equipo como el suyo? Pues ya, ajá, más claro. La Iaja ya está curada, no quiere ningún chileno en su vida. Pero de que hubo algo, hubo algo. No prosperó, no pasó a mayor... Sí, en su momento. Pero después cuando pasó todo eso, él se le va a decir unas cosas que a mí en lo particular no me gustaron y que yo mandé una carta notarial, se ratificó y toda la cosa. O sea, ahí es como que ya yo... Porque yo no tengo ningún tema con ninguna de las personas con las que yo he podido tener algo, salir... Todo bien, o sea, yo le sé... ¿Te cruzas con Pancho? ¿Lo saludas? No me he cruzado con él hasta ahorita. Bueno, esa no era la pregunta, pero... Pero no, creo que no. Con él sí, no es como cuando quedaste con Jair ni inclusive con Farfán. No. No. Y tampoco ninguna metralleta. Dijiste que has tenido tres enamorados nada más. Uno es Jefferson, otro es Jair. ¿Y quién es el tercero? Hernán, pues, y Nostrosa. Ah, ok, ¿a él sí lo considera? Es que no hay que saber a quién lo considera novio porque... No, es que yo sí... Pancho no. Pancho, él te consideró su novia, tú no a él. No, no, pero... No, 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 no. A ver, yo he tenido tres enamorados. Este... No, qué asco. Ay, le dice Jefferson Reyes y dice qué asco. Ahora a ti te da como... Yo he tenido solamente tres enamorados. Nada más. Perdón, fue un lapsus. Ya. No, por... Lapsus, claro. Ya, ya, mejor sigue hablando de Chibolín. Sí, sí he visto algo. Siempre veo a Beto, que las tiene todas, todas. Me refiero no opinar, no decir nada y simplemente que ya la justicia se encargue. Y ya. Bueno, pues, sincera la ya, ya. Sincera y solterita por voluntad propia. Estoy de ese tiempo que tengo, lo utilizo para mí, para dormir, para estar en mi cama, viendo películas sola, me encanta manejar sola, escuchando ritmo romántica, me encanta estar con mis papás. Sí, así. Ay, pero no te da frío en la noche un abrazo y una cucharita. Me topo, pues, amigo, me topo con mi frazada de tigre, tigre. Oye, pero antes de usar esa frazada, antes sí que te gustaba el Gerson, porque fue el que te costó la primera etapa de la relación con Jefferson. Jefferson, Robert, ven, por favor, ven, te he echado tanto de menos que te quiero volver a abrazar, mira. Ven, por favor. Bueno, entonces, ahora, ¿no? Porque me dice que acá le soplaron, nuestras chicas superpoderosas de la producción le dijeron, ¿y Gerson? Mega metralladora. Y ella, no, no, qué asco. Pero esos chats, esos chats que salieron, ese deseo que le tenías, esas ganas que se tenían. Porque amor, no sé si hubo, pero pasión entre Gerson y la yaja, sí. Tanto es así, que ya sabemos todos lo que pasó con Jefferson. Que hayan decidido perdonar, que decidieron regresar. Sabe Dios qué habrá hecho el Jefferson. Que santo no es, ¿no? Como para haber hecho un canje, un trueque. ¿Cuántas veces te puse yo los cuernos? Dos. Bueno, en la de Gerson vale por dos porque esta se enteró todo el mundo. Te voy a perdonar. Vámonos a Rusia, ¿no? Entonces, yo creo que mientras más una persona dice ahí, como la yaja, no, qué asco, más refleja que... Porque a los otros no les cuesta mencionarlo, ¿te has dado cuenta? A los otros los dice con naturalidad, como parte de su pasado. Pero al que más le conocimos, que le causó problemas, es precisamente el que más rechazó. Tiene que pena que no estuve yo ayer justo para preguntarle algunas cositas también a la yaja. Hace tiempo que no la veo. Vive aquí cerca, ¿no? Porque a veces salgo y la veo ahí yendo a la bodega. La veo cruzando para ir a la bodega. A Doña Coca la veo. A la perrita. ¿Cómo? A la perrita, tiene una perrita. O perrito, no sé si es perrito o perrito. Pero sí, siempre anda con la mascota de la familia muy querida, ¿no? Entonces siempre, el hermano también, cuando viene a gorrear algunos días almuerzo, también lo veo ahí. El papá también. Uy, el papá caserito de la bodega que está acá en el parque, a la espalda de Willax. ¿La quién? Chimina. ¿La chimina se llama? ¿La bodega? La chimina. Todos están al día con los pagos, ¿no? Por favor, ¿eh? Después no me van a venir a cobrar a mí.